Hola a todos, soy el profe Mariano Arcieri y ahora vamos a realizar la ejercitación de la unidad 1 parte 2. En esta instancia hemos elegido dos ejercicios, el ejercicio número 7 que se encuentra en la página 27 de nuestro apunte y el ejercicio número 8 para realizar algunas demostraciones de cómo resolver estos ejercicios. En el ejercicio número 7 vamos a realizar el inciso A y B. Para resolver este ejercicio lo que podemos ver es que en esta expresión lo primero que vamos a hacer es separar en términos. En este caso nos van a quedar cuatro términos separados por los más y los menos que aparecen en la expresión. Lo que podemos identificar es que en cada término tienen en común la letra A. Entonces para nosotros en este ejercicio vamos a sacar como factor común la letra A. En cuanto a los números no encontramos una relación directa para que nos quede un número entero, por eso no extraemos ningún número. En esta instancia sacamos la letra A y para ver cómo nos queda la expresión cuando sacamos el factor común A, lo que vamos a hacer a cada término es dividirlo por la letra A. Y en este caso se simplifican ya que A sobre A es 1 y sabemos que el 1 es un neutro para la multiplicación, quedándonos la expresión de la siguiente manera. Entonces el resultado de nuestro ejercicio de extraer el factor común de la expresión presentada es el siguiente. A, abro paréntesis, 3 menos 2N más 6 menos 3B. Si nosotros quisiéramos corroborar si este ejercicio está bien realizado, lo que hacemos a este factor común le aplicamos la propiedad distributiva multiplicando A por cada término dentro del paréntesis y obtenemos la primera expresión demostrando que el ejercicio ha sido realizado correctamente. Bien, ahora para ver el ejercicio B vamos a realizar lo mismo. Analizamos cada término separado por los más y los menos y en este caso nos quedan determinados por 8X al cuadrado, 4X al cubo, 16X a la cuarta y 12X a la quinta. Analizando cada término podemos determinar que vamos a utilizar como factor común. En este caso podemos ver que X2 es la potencia más chica y que en todos los términos se encontraría y a su vez un número que podría relacionarse con todos los números de cada término siendo un común denominador podría ser el 4. Entonces determinamos que el factor común que vamos a sacar fuera de esta expresión es 4X al cuadrado. Siguiendo con el proceso como hicimos en el inciso A, ahora los vamos a sacar afuera y vamos a poner entre paréntesis la primera expresión y vamos a dividir a cada término por 4 sobre X al cuadrado. En este caso para proceder con la resolución los números se dividen directamente como es el caso de 8 dividido 4 o 4 dividido 4 y las X como sabemos los cuadrados cuando se dividen o los números elevados a alguna potenciación se dividen y tienen la misma base los exponentes se restan. Es por eso que nos queda la siguiente expresión. Nos va a quedar 2 menos X más 4X al cuadrado más 3X al cubo. Todo esto multiplicado por el factor común 4X al cuadrado. Entonces este sería el resultado final de nuestro ejercicio y los invito a hacer como hicimos en el inciso A la corroboración aplicando la propiedad distributiva para el resultado. Continuando con la ejercitación, ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio número 8 que nos pide transformar en producto las siguientes diferencias de cuadrado. El mismo ejercicio también se encuentra en la página 27 de nuestro apunte. A modo práctico vamos a realizar el A y el B. En este caso vamos a analizar el ejercicio 8A donde nos dice que A al cuadrado menos B al cuadrado y nosotros lo que tenemos que expresar es como producto esta diferencia de cuadrados. ¿Cómo se expresa? De la siguiente manera donde ponemos A más B por A menos B si nosotros aplicamos la propiedad distributiva para este caso nos quedaría formada la siguiente expresión en A al cuadrado menos AB más BA menos B al cuadrado como nosotros observamos el término AB y BA valdría lo mismo ya que el orden de los factores no altera el producto y al estar uno en negativo y el otro positivo se restan o se anulan por lo cual nuestra multiplicación, nuestra propiedad aplicada de la distributiva nos estaría dando como resultado la expresión que dio origen al ejercicio. Entonces la diferencia de cuadrados cuando tenemos dos cuadrados restándose se expresa como el producto de los dos términos uno sumando y el otro restándose y aquí queda expresada que sería el resultado de nuestro ejercicio 8A ahora lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer el ejercicio B 8B entonces como nosotros vemos en la expresión no está directamente como una diferencia de cuadrados pero podemos observar que el 81 si yo le hago la raíz cuadrada da un número exacto como es 9 9 al cuadrado nos estaría dando 81 es por eso que podemos expresar la expresión anterior de la siguiente manera 9 al cuadrado menos x al cuadrado aplicando la diferencia de cuadrados como vimos en el ejercicio anterior nos quedaría 9 más x por 9 menos x aplicamos nuevamente la propiedad distributiva obtenemos esta expresión donde vemos que el término menos x9 más 9x siendo los mismos uno en caso positivo y el otro negativo podemos simplificarlos porque se restan se eliminan entonces quedándonos la expresión 9x cuadrado menos x cuadrado de esta manera obtenemos que el resultado de transformar en producto la diferencia del cuadrado de 81 menos x al cuadrado es la expresión que queda remarcada en el cuadro rojo bueno con esto los invito a que sigan haciendo los ejercicios en el caso del ejercicio 9 es una sumatoria de lo que vimos en el 7 y en el 8 así que son ejercicios interesantes y nos vemos en la próxima clase Yyy y y y Gracias por ver el video.